R8, en caja de la doble, que vamos pa' arriba Este es el tico que me gusta, que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte, porque empiezo a buscarte Cada vez que te vio, siempre daño contigo Ay, dime, dime, dime la verdad que no quiero caer, ay, ven Ay, dime, 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 que hay que hacer que te quiero ver, pero ya Ando por aquí tranquilo, ponen todos los ojos bailando Y me ponen este disco, que enseguida yo te llamo Porque ese es el tico que me gusta, que me pone como peligroso Ay, porque empiezo a llamarte, porque empiezo a buscarte Cada vez que te vio, siempre daño contigo Ay, al fin de mi vida, solo has sido tú La locura de mi vida, solo has sido tú Oye, este es el tico que me gusta, que me pone como peligroso Ay, porque empiezo a llamarte, porque empiezo a buscarte Cada vez que te vio, siempre daño contigo Arriba, arriba, arriba ¡Vení la tarea! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La Máquina 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 La Máquina